Música Vamos nena, rompete los tomillos Es maíz forever Dios niño, chiquito temazo Rompete toda nena, fácil de bailar Manos arriba Música Luce de bomba Vamos nena Vamos nena Música Oh yeah La 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 Y pido de luz Blasto Música Todo el mundo loco A reír siempre, chicos. ¡Me voy a la guía!